Hablamos de este asunto, de Bumstock, la senadora Feinstein tiene pasión sobre este asunto. Yo lo voy a eliminar, lo puedo eliminar con una orden ejecutiva. Yo voy a eliminar básicamente este Bumstock, el dispositivo de disparo rápido. Así que no tienen que preocuparse de este. Pronto ya no va a existir. No hay otro asunto que exista ante el pueblo estadounidense como la verificación de historiales. 97% de los pueblos estadounidenses lo quieren. En aquellos estados que lo tienen, hay 35% menos asesinatos por armas que en estados que no los tienen. Y sin embargo, no podemos lograrlo. No hay nada semejante a esto. Donde funciona, la gente lo quiere y no podemos lograrlo. Pero ahora tienen un presidente diferente. Bueno, mire, escúcheme. Ustedes pasaron por muchos presidentes y nunca lo lograron. Ahora tienen un presidente diferente y una actitud diferente. Yo creo que la gente ahora lo quiere hacer. Bueno, mire, señor presidente, al fin y al cabo, la razón por la cual no se ha hecho nada es porque los cabilderos a favor de las armas tienen poder de veto sobre cualquier proyecto de ley entre el Congreso. Ojalá no fuera el caso, pero así es. Si todo lo que hacemos nosotros es lo que la industria de armas apoya, no vale la pena esto. No vamos a causar una diferencia. Me alegro que usted se sentó con la gente de la Asociación Nacional de Rifles. Pero vamos a conseguir 60 votos en un proyecto de ley que se asemeja al acuerdo sobre la verificación de historiales. Si usted lo respalda, señor presidente, la mejor manera de evitar esto es detenerlo antes de que comience. No significa que no tenemos que fortalecer las escuelas o debatir otros asuntos. Pero lo mejor que puede ocurrir es saber quiénes son estas personas, caerle encima, llevarle los servicios que necesitan y negarle el derecho de comprar cualquier arma. Entonces, alguien puede comprar un arma de fuego corta a los 21 años de edad. Esto no es algo popular con respecto al NRA, pero lo estoy diciendo de cualquier manera porque tengo que decirlo. Pero no se puede comprar, bueno, piensen en esto, se puede comprar un arma corta, no se puede comprar una, si usted tiene que esperar a que tenga 21 años de edad, pero puede comprar el tipo de arma utilizado en este tiroteo de escuela a los 18 años de edad. Yo creo que hay que pensar sobre esto. Le digo, haré algo, yo voy a considerar esto mucho, voy a considerarlo. Yo soy quien está sacando su relucir. Mucha gente no quiere hacer porque tienen temor de sacar su relucir. Yo lo consideraría muchísimo, puedo decir que la Asociación Nacional de Rifles está en contra de esto. Yo soy fanático de la Asociación Nacional de Rifles, soy un gran fanático, no hay mejor fanático que yo. Ellos lo quieren hacer, son grandes personas, buenas personas, grandes patriotas, aman a nuestro país. Pero no quiere decir que tenemos que estar de acuerdo con ellos. No tiene sentido que yo tenga que esperar a los 21 años de edad para obtener esta arma corta y pueda conseguir este arma a los 18. No sé, quería saber qué hizo usted en su proyecto de ley. No abordamos esto, señor presidente, nosotros, ¿saben por qué? Porque usted le tiene miedo a la Asociación Nacional de Rifles. No, 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 hace cinco años que fue esto, pero nunca salió a relucir. Es un asunto importante ahora, sí, tiene razón, sí. Muchas personas, muchas personas tienen temor de ese asunto. Elevar la edad parece arma a la edad de 21 años de edad.